Y hola chicos, ¿cómo están? Hoy día voy a ir al Instituto Hostalmológico UON Voy a hacer una medición de vista ya que creo que ya pasó un tiempo ya desde que no me mido la vista y necesito también unos lentes nuevos Y nada pues, mis lentes, estos son lentes suplentes Y mis lentes, mis lentes originales, bueno ¿Acá están? Sí, están rotos Y ya que se me han roto, voy a aprovechar en hacer una medida y hacerme nuevos lentes ¿Cómo se rompió? Bueno, me quedé dormido y los aplasté Y se quedó sin patitas, todo se ha roto Ya no se puede arreglar la montura Aunque están las lunas, le voy a comprar unas nuevas monturas Pero también voy a aprovechar en hacer nuevas lunas Y para eso necesito hacerme una medición de vista obviamente He visto mi EPS, sí, tengo de nuevo EPS Y he visto que hay un instituto oftalmológico y está más cerca que López Luce Y voy a aprovechar eso, ¿no? Voy a aprovechar eso, así que nada Estoy yendo y nos vemos ahí ya Y acabo de llegar al instituto oftalmológico Wong Tengo que rellenar ahora unos papeles antes de entrar ¿Cuál es lo que tengo que rellenar? Espera un ratito, lo voy a desinfectar primero Ah, ya que ve Voy a esperar acá Bueno, este instituto oftalmológico Bueno, oftalmológica Wong Según eso Está a dos cuadras de la Clínica Internacional de San Borja Ah, mira Ahí están desinfectando Están desinfectando ese papel que me iban a dar Y vamos a ver ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Estoy sentando, está Es una de las que hemos curado Ah, ya, ya Ok, listo Ah, ya, esto es por protocolo COVID que tengo que rellenar Bueno, voy a rellenar chicos, un momento Unos momentos después Ya Ya, avisa Ok chicos Acá es la zona de espera Como ven está todo, bueno Con sombrita, menos mal Ahí está mi maleta y mi scooter Con ese venido Es mi transporte privado Personal Vamos a pasar Ya se la chequea mi scooter, por favor No, no, sí, sí Debe que hay cámara ¿Va a ser algo? Tómese por favor Ahí es Un momento ¿Es ok? ¿Es ok? ¿Es ok? Paso ¿Está la femenita en medio? Ya Hola, buenas Tengo cita a la asuncia Esta es la sala de espera Esta es la sala de espera Y bueno chicos Eso sería todo por ahora Como ven estoy saliendo ahí De la clínica ¿Ya? Ya Bueno Esto Voy a mi casa Y les cuento Cómo fue todo ¿Ya? Tengo cita a la asuncia Tengo cita a la asuncia Gracias por ver el video.